Ahora veo que todo lo que yo, mexicana del mundo, he querido transmitir a ustedes. Esta noche se concentra en esa palabra, para mí la más importante del diccionario, la palabra amor. Esta noche se concentra en esa palabra, para mí la más importante del diccionario, la palabra amor. Cuántas maneras distintas me han visto a mí, sin ir más lejos, tierna, con la camina llena, llorosa, en cuanto el ciclo cubano, dulce, como en el bolsaro, caliente, nervosa, iluminante, y al mismo tiempo, caliente. Gracias.